Hola, fue todo un parto, sufrió Colombia, pero es distinto sufrir a jugar mal. Colombia hizo lo correcto frente a un equipo que se dedicó a no jugar, únicamente a defender, únicamente a destruir. Creo que hasta el mismo Queiroz se sorprendió de tener al frente un equipo que como Qatar alguna vez lo enfrentó jugando al fútbol con ida y vuelta. Esta vez estaban preocupados única y exclusivamente por mantener el arco en cero, que Colombia no les fuera a marcar gol. Nuestra selección arrancó lento, lento, casi que anestesiada, digamos que mirando y sorprendida frente a la propuesta del rival. Después, con el correr de los minutos, fue creciendo, pero muy lentamente en el primer tiempo. No abrimos la cancha, como había que hacerlo, solamente una gran jugada de peligro, que fue ese cabezazo de James que perdió, y después el remate de cuadrado de media distancia. Ya el segundo tiempo fue otra cosa. Medina es mitad marca, mitad ataque, y no había quien marcar. Entonces que venga Arias, que es un jugador que va mucho más al ataque. Se abre la cancha por derecha, luego Falcao entra como media punta o como creativo, casi que jugando de número 10. Por allá, cuando comenzaba, estuvo en esa función y detrás de Zapata se movió. Eso liberó a Zapata de una marca y también le dio espacio a James, que ya empezaba a ser un juego interior mucho más preciso. Y días por fuera abrió el campo por el otro lado. Conclusión, cambios bien manejados para terminar en lo que terminó Colombia, ganando el partido. No había otro resultado justo, porque sí, no había smoking, no había traje de gala, no había juego de fantasía, había trabajo. Pico y pala, over all. Hay partidos que se ganan así, y Colombia lo ganó así. En unos habrá que luchar, en otros habrá que jugar, en otros habrá que luchar y jugar. Ayer había que luchar frente a un equipo que cerró todos los espacios y que se preocupó únicamente por defender. James fue muy importante cuando llegó Falcao y atrajo marca. Dubán Zapata se pudo mover mucho más tranquilo. El adversario utilizaba cinco en el fondo y tres en el medio. Siempre se abrió la cancha en el segundo tiempo. Tiramos muchos centros para tampoco acierto, pero también es cierto, vea, les doy la cifra. Colombia tiró 37 centros y acertó en nueve. Pero también les digo que en el juego aéreo, Colombia ganó el partido. Hay que mejorar muchas cosas, es cierto, sobre todo el remate de media distancia. Pero ya clasificamos y vamos por el camino correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!